Recuerdas, enganchados, por si no te acuerdas Todo comienza con unos pescadores muy reales pescando El tacaño llega muy paniqueado a la chamba, pues él ya vio a los anzuelos Los anzuelos, los anzuelos Pero ya lo toma de zafadito, le cuenta a Bob todo lo que vio principalmente de los malandros que son los anzuelos Ya que si te agarran, no hombre, ya valió maíz, pues segurito te petatean Pues te cocinan, o te comen, o peor, serás un regalito Y Bob se mea del susto y le promete al cangrejo jamás acercarse a un anzuelo Bob seguía chameando, pero en eso el doctor profesor Patricio llega a invitarlo a la feria Así que Bob va, muy emocionados, pero al llegar... La feria regresó al pueblo No había nadie ahí, nomás los tienes de un chamaco Bob reconoce a los anzuelos y se mea del susto Y le dice a Patricio que hay que pelarse de ahí Pero Patricio, ese compadre, no le tienen miedo a nada A nada Patricio, no lo hagas Vean nomás Esto te parece peligroso Bob le está dis y dice que hay que irnos, pero se llevan a Patricio ¡Hijo, Manuel! Bob no sabe qué dientes hacer Pero Patricio regresa ya que se tiró antes de llegar a la superficie Así que Bob, bien divertido eso Y que se monta también Y pensar que casi se petatean ahí estos doce En el crustáceo cascarudo Las cosas están feas, pues Calamardo no la arma para chambear Le dice al tacaño que Bob toma un descanso Y a este casi le da un paro Así que va a buscarlo Lo encuentra, pero ya es tarde Ya estaba chillando el tacaño Pero al ver que volvieron, no hombre Les mete la regañiza de su vida Y les dice que hay algo peor que la tienda de regalos Y es que pueden convertirlos en atún No hombre, estos se paniquean Y ahora sí, los dos prometen jamás acercarse a los anzuelos Al día siguiente Bob se va feliz a la chamba Pero Patricio le dice que aguante Que mejor se lancen a jugar con los anzuelos Pues Patricio no le hará caso a ese viejo loco, dice Así que él sí se va a jugar Bob quiere también, pero se resiste Aunque no pudo por mucho tiempo Está ocupado Todo bien, pero salta que escucha Ya lo engancharon al wey Y hijo mano, en corto se va el crustáceo Para pedir ayuda del cangrejo Al llegar ahí le dice al cangrejo que lo ayude Este le dice que nomás se quita el pantalón Pero como está lleno de chicas el restaurante Pues a Bob le da pena Como ya no lo andan jalando Bob se los quita, pero... Su trusa también está enganchada Y como Bob no quiere El cangrejo se despide de él Y hijo mano, el Bob sintió que el arma se le fue Pues ya lo estaban jalando Hasta que... Toda se burla de él Y Bob se va a su casa Y resulta que todo fue un plan de don cangrejo Para darle una lección Al pobre de Bob Un trauma de por vida de dejar uno más Pero bueno Siquiera no quedó como Patricio ¿Quién tiene un abridor de latas? Y así viene a este episodio Ahora lo recuerdas Uno de los más divertidos No olvides suscribirte y compartir este video Para llegar a más gente Me apoyas mucho con tu like Y comentario Para que YouTube nos trate mejor Los quiero a todos Adiós ¡Estoy enganchada!